Azúcar pa' una amarga Azúcar, canela y miel Azúcar que ha caminado El que tiene esa mujer Yo no estoy equivocado Sé de qué pueblo es usted Si usted no es de taco casco De punta brava no es La confianza, la confianza que no le da Camina, 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 bacalao Apriétate los pantalones Mira que vengo, que vengo morado Del frío mamá No tenga la confianza que no le han dado ¿Tú quieres guarachar? Vente conmigo, vente conmigo a gozar Mira que mi ritmo te va a enseñar No tenga la confianza que no le han dado Oye, no me toques por la espalda, cosa buena No tenga, no tenga la confianza que no te dejo morir No tenga la confianza que no le han dado Ven, 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 ven Oye, camine un poquito Pero no importa que venga sabrosito No tenga la confianza que no le han dado Oye, mi ritmo que está pelado No tenga la confianza que no le han dado Si tú quieres vacilar, tú quieres gozar Oye, no tenga la confianza que no le han dado No tenga la confianza que no le han dado No vamos a ensalmar Para que se dengue de eso y se ponga a vender de verdad No tenga la confianza que no le han dado ¡Gala ya!